Personal de salud que está contratado bajo la modalidad de insabi en la entidad colimense denuncian la falta de pago desde el 10 de diciembre del 2022, es decir, ya tienen tres quincenas sin que se les deposite lo correspondiente de su nómina. Anuncian un posible paro de labores. De acuerdo con información de los trabajadores, los pagos se realizan los días 10 y 25, por los que les deben el pago del 10 de enero, 25 de enero y 10 de febrero. Han sido constantes los reclamos por parte de enfermeros y médicos por esta problemática, por lo que exigen una regularización de esta situación que afecta gravemente al gremio de salud. Han denunciado a través de Meganoticias Colima. Por otro lado, se ha mencionado que Colima no es el único estado con esta problemática, pues las denuncias se han sumado en diferentes entidades. Carla Solorio, Meganoticias.